Buenas tardes, Karina. Información en vivo desde la de PINCRI 2 de San Juan del Urigancho, donde la policía dio detalles de la intervención a un edificio multifamiliar en la avenida Jorge Basadre. En ese lugar, Karina, se detuvo a cinco personas, entre ello a un venezolano conocido como Alias PURE, quien es indicado por las fuerzas del orden como el número uno del tren de Aragua en San Juan del Urigancho. El general Felipe Monroy, de la región policial Lima, detalló que este extranjero sería uno de los delincuentes que atacaron a balazos a policías durante una intervención realizada a un hostal en San Gabriel, en el mismo distrito. Allá será por el pasado 12 de diciembre. Escuchemos lo que dijo. Sí, efectivamente, de las diligencias preliminares que se ha realizado, se ha podido identificar a Rubén Darío Vargas Barrios, el PURE, como el que disparara contra estos dos efectivos y pudiera escapar. En esta oportunidad, ya como consecuencia, casi más de dos meses y medio más se pudo formalizar una carpeta fiscal acumulando los elementos necesarios suficientes como para que el juez pueda darnos el desarraje de llenamiento y detención de este sujeto en un inmueble donde ya la inteligencia y la investigación pudo determinar que estaría escondido. Carina, también se intervino en este inmueble a otro extranjero, Julio César Sumari Tudela, alias Balúa, quien se logró determinar que tenía ocho propiedades en su haber, las cuales no pudo justificar. También sería parte de esta banda criminal. Escuchemos. El primer sujeto, Julio César Sumari Muela, alias Balúa, es el propietario de este edificio de ocho pisos, pero adicionalmente tiene otros ocho predios. Entonces, un joven de 33 años podría demostrar estos millones de dólares para adquirir. No tiene actividad económica conocida. Ya el Grupo Especial Contra el Crimo Organizado está orientando sus investigaciones para poder terminar. Seguro que en unos días vamos a poder tener resultados. Carina, durante este operativo se incautaron dos armas de fuego, 40 mil soles, una libreta que al parecer haría presumir que esta banda sería también partícipe de delitos como el gota al gota, el préstamos gota a gota, entre otros. El caso está a cargo de la de Pinkri 2 de San Juan de Lurigancho para las diligencias. Esta es la información entonces que tenemos en vivo para éxitos en Lime, los 95.5.